Pero ya veremos. No quiero decir nada aún, porque nada está dicho. Uno de tres juegos todavía no es nada. Después de lo que hemos visto estos fines de semana en Nation Wars, nada, absolutamente nada está dicho. Por lo pronto vamos con las presentaciones. En la esquina superior derecha de Blackpink, es nuestro jugador Terran de color amarillo. Es Jason. En la esquina inferior izquierda, de color naranja de Infinity Gaming, tenemos a Vindicta. Siempre es interesante, sobre todo en torneos, ver cuál es la progresión o la mentalidad que hay detrás de cómo un jugador planea un best of three, un best of five, un best of seven. Porque generalmente lo vemos de forma aislada y decimos, ah, pues este juego hizo este build y pues el otro juego igual es lo mismo, igual no. Pero generalmente cuando llegas a un torneo, llegas con un game plan. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué build voy a enseñar primero? ¿Cuáles son mis alternativas? Si estoy en una posición cómoda, este, digamos, si gano el primer juego, me siento, digamos, como en confianza de usar quizás, ah, un juego más agresivo, un proxy, un cheese, algo así. Y, digamos, si nos vamos a los tres juegos, ¿con qué voy a cerrar? Y eso es algo que se empieza a notar aquí, por ejemplo. Vindicta empezó bastante agresivo, eso le dio bastante confianza, ganó el primer juego. Y ahora simplemente va por un juego que probablemente sea muy macro ahorita. Ya va a tomar su primera base, Jason también. Entonces quizás veamos un juego un poquito más prolongado, un poquito menos activo en el early game. Pero de miras o de cara probablemente va a ser un juego económico. Que se vaya el late game, que se vaya las unidades grandes como los Thor's, los Battle Cruisers. Me encantaría ver un juego de Battle Cruisers. Yo sé que la gente, yo sé que hay mucha gente que se aburre con este tipo de cosas. A mí personalmente me encanta. Esos juegos largos donde hay un montón de decisiones muy pequeñas. Pero que determinan el curso del juego. Es lo bonito de Starcraft. Vindicta otra vez va a dejar su Reaper muy cerca de su base. Es un Reaper meramente defensivo, no va a ir mucho a la ofensiva. Sobre todo si estás yendo por un juego económico, si estás yendo por una expansión después de la barraca. O sea, realmente no quieres que tu Reaper ande por ahí dando vueltas en la base del oponente. Lo quieres defendiendo. ¿Por qué? Simplemente podría llegar el otro jugador con su Reaper y agarrarte completamente fuera de posición. Y inmediatamente pierdes dos, tres trabajadores. Sin costo alguno para el oponente. Que es algo que realmente no quieres. Tenemos dos Reapers de Vindicta ya movilizándose. No hay un tercero. Simplemente sale un Marine. Esto simplemente es para scautear. Y para tener una ventaja. Normalmente se intuye que el oponente tenga un solo Reaper. Entonces si tienes dos y los micreas bien. Te puedes hacer de todo lo que tenga el oponente en ese momento. Y aparte llevarte un par de trabajadores de gratis. Si es, digamos, tu objetivo. Y ahí viene el Helion. Que también tiene con este mismo propósito. Se van a topar aquí de frente al Cyclone. Y ahí sí. No hay cómo competir. Le hay que retroceder. Entonces bastante buena defensa con Jason. Leyó bastante bien. Vindicta poniendo su Bunker. Dice si hay Cyclone. Hay posibilidades de push. Pero se me hace que esto llegue un poquitito tarde. El Cyclone ya va a estar ahí. Bastante buena distribución por parte de Jason. En esas unidades. Y sí. El Cyclone va a cancelar ese Bunker. Por una ligera cantidad de tiempo. Pero ya llegan las unidades de Vindicta. Entonces no hay mucha pérdida. Aún. Aún. Aquí van a interceptar al Cyclone. Muy buena movida por parte de Vindicta. Que seguramente se imaginaba. Se imaginaba cuál era el path que esto iba a seguir. Y dijo. Sí. Aquí me llevo un Cyclone. Gratis. Free of charge. Y se va victorioso. Con ese kill. Jason ya tirando otro Command Center. Una tercera bastante, bastante temprana. Y en un poquito greedy. Pero Vindicta con un muy buen Game Sense. Ya lo escanea. Sabe que se viene. Y probablemente va a buscar la manera de castigar. Esta movida de Jason. Ahí ya va. El drop de dos Cyclones. Y Jason creo que no lo logra escotear. Pero él también va con su drop. De ocho Marines. Hay un Viking. Pero está ligeramente fuera de posición. Entonces esto podría agarrar a Vindicta. Aún así. Un poco por sorpresa. Ya va llegando también su drop de Cyclones. Entonces tenemos dos drops al mismo tiempo. Vamos a ver cuál de los dos hace más daño. Aquí es donde está el meollo del asunto. Aquí es donde está la clave. Jason retrocede. Pero estos Cyclones siguen ahí. Está fuera de rango. Ya no van a poder salir de aquí. Porque acaba de perder Vindicta la médica. No sé si eso fue lo mejor. Pero sucedió. Otra vez Jason intentando tomar esa tercera. Y intentando recuperar el curso que llevaba. Ahí se va. Vamos a ver más barracas. Va a ser Bayo contra Bayo. Otra vez por parte de los dos. Y Vindicta ya con Steam. Y más uno de armas. En el queue. Jason apenas, creo. Construyendo su primer Tech Lab. Quiere decir que su Steam va a ir un poquito. No un poquito. Un bastante más. Más atrasado que el Steam de Vindicta. Aquí ya vemos otro drop. Pero se va. Se va y se corre. Estuvo bastante cerca de perderlo por ahí. Vindicta también poniendo su tercera. La tercera de Jason va a estar lista más pronto. No sé si la va a plantar en este momento. Si va a sacar un Orbital. Pero ya veremos. Aquí compitiendo por la Torre Selnaga. Descargando los Marines. Creo que en este juego en particular. Jason está intentando un poquito. No perder el control de mapa. Como le pasó. Como le pasó en la partida pasada. La movilización importante de Marines. Al centro del mapa. Sabe que hay bastante scouting. Hecho por parte de Jason. Sabe que hay bastantes unidades sueltas en el mapa. Pero esto va a ayudar a limpiar un poquito las cosas. Ahí van el par de médicas. Esto podría ser un drop. O simplemente un push. Probablemente sea drop. Sobre todo si ve. Si ve esos tanques en modo de asedio ahí. Limpiando más scouts. Y ahora si Jason. Va a volar su tercera. Justo al frente. Igual que Vindicta. Vindicta apenas. Sacando ese Orbital. Pero saturando mucho más pronto. A pesar de que. La base de Jason ya tenía. Ya tenía un rato ahí. Construida. Muy bien. Ocupándolas el Naga. Limpiando el scouting. Llevándose algunas unidades. Con un par de médicas cargadas. Dos tanques. Y va a venir a buscar por acá. Si. Pero la tercera no está ahí. La tercera está justo al frente. Jason tirando ese sensor tower. Por acá Vindicta también. En ángulos completamente diferentes. Creo que para propósitos diferentes. Pero aún así aquí tenemos un drop de Vindicta. Bastante, bastante bueno. El posicionamiento de ambos tanques. Creo que hemos visto mucho de esto. En Nation Wars. La manera en la que usan esos pequeños. Espacios. O leyes. Como le llaman. Para posicionarse. Y el tanque se llevó bastantes Marines. Y esos Marines se van a llevar al tanque seguramente. De Jason. Y tiene que tener un poquito más de cuidado. Con cómo posiciona sus unidades. Se está perdiendo bastantes unidades. Los SEVs van cayendo. Estos chicos tienen bastantes skills por ahí. Bien hecho muchachos. Y Vindicta retrocede. Con su drop. Por acá también hay otro drop de Vindicta preparado. Y también hay un push. Yéndose por en medio del mapa. Entonces Vindicta haciendo gala de su multitasking. Tomando una cuarta base. Un poquito arriesgada. Dado que. No hay mucha cobertura en este lado de mapa. Por su parte. Es más por el lado. Este inferior derecho. Tenemos movimiento aquí de los ejércitos. Movimiento por parte de Jason. Intenta buscar una buena posición. Para defender este flanco. Y ahí va a poner sus tanques. Vindicta buscando. Irse alrededor. Sacarle la vuelta. Esta es el naga. Ya está desocupada. Creo que ahí hubo un pequeño F2. De Jason. Porque aquí. Si mal no recuerdo. Había un Reaper. Que luego vimos caminar por acá. Y. Y adiós Torres Elnaga. Vemos más movilización de ejército. Por parte de Vindicta. Y Vindicta se está preparando seguramente. Para hacer. Un push ya importante. Escanea. Ve el ejército. Jason redistribuye. Otra sensor tower. Que hay por ahí. Y Vindicta. Retomando el control. Del mapa una vez más. Cosa que lo ha caracterizado. Creo en esta serie. Tiene muy buen control de mapa. Así no lo tenga. Haciéndose el que más pronto. Lo obtenga. Si es quien lo mantiene. Por la mayor cantidad de tiempo. Jason otra vez. Redistribuyendo de unidades. Intentando que. No cometer los errores del pasado. Otra vez. La torre Elnaga. Ocupada por Jason. Vindicta. Retrocede. Y es el momento en el que. Enterran. Contraterran. Todo se basa en. Cuidar la posición. Saber donde está el oponente. Saber de que forma. Posicionarte. Usar digamos. Las partes. Altas del relieve. Sobre todo. Para posicionar. Tanques de asedio. Tener una posición de ventaja. Y no perder de vista. Esto. En donde está el oponente. Porque de esa manera. Obtienes la ventaja. Lo puedes encontrar. Fuera de lugar. En el momento indicado. Simplemente. Ponerte en modo de asedio. Y empujar. Aquí hay otra fuerza. Importante también. Es una fortaleza planetaria. Entonces si no hay tanques. Probablemente esto no. No le pueda hacer muchísimo daño. Que digamos. Probablemente las estructuras. Que están enfrente. Sí. ¿Por qué no? Va a lograr la cancelación. De esas. Tres barracas. Pero esta fuerza de Vindicta. Se ve. Espeluznante. El contenido de tanques. Es bastante bueno. Contra dos de Jason. Que no va a hacer mucha diferencia. Por ahí. Otra fuerza movilizándose por acá. Podría toparse de frente. Con este par de médicas. Sí. Y ahí va. Ahí está el steam. Atrae un tanque. Abusa de la AI. Pero por lo pronto. Tenemos el encuentro grande. El enfrentamiento. De los dos ejércitos principales. Pero simplemente Jason. No hay el ángulo. Para enfrentarse ahí. Para empezar. Vindicta ya tomó. Ya tomó el relieve. Lo cual va a ser difícil. Que los tanques de Jason. Puedan. Puedan asediar realmente el vallo. No hay vikingos. Por ninguno de los dos. Ninguno de los dos ejércitos. Realmente no hay superioridad en AI. Simplemente hay superioridad en conteo de médicas. Eso es todo lo que hay aquí. Que simplemente significa. Quien puede ser el doom drop más grande. Y eso sí se puede. Porque tampoco es una posibilidad en este momento. Especialmente por la cantidad de torretas. Y sensor towers que hay. Simplemente no. Vindicta trabajando en su economía. Tomando su cuarta base. Jason sigue a tres. Lo cual no es conveniente a esas alturas del juego. Obviamente su producción es inferior. Intentar hacer este push con este pequeño ejército. Pero. Va a tener que cuidar ahí. Una pequeña escaramuza. Tira tanques. Muy buena. Muy buena estrategia por parte de Vindicta. Va a intentar atraer a Jason. O forzarlo. A atacar. En algún momento. Lo más pronto posible. Porque esto simplemente se va a empezar a salir de control. Conforme. Tío ya existe como un pequeño contain. Ya Jason se la piensa un poquito más en tomar otra base. No es tan seguro como. Como hace unos minutos. Y Vindicta sabe esto. Por lo cual va. Va a aprovecharse de cualquier posición que esté expuesta. Ahí viene un poquito de. Minado de larga distancia. Pero la base sigue en el aire. Aquí vemos otro enfrentamiento. Ambos ejércitos se posicionan. Realmente no hay un ángulo cómodo para Jason. Para poder conectar ese contain. Intenta por aquí con los tanques. Es infructuoso este push. Y va a poder hacer que Vindicta retroceda. Por la cantidad de unidades que trae aquí. La cantidad de vikingos que ya hay afuera en el mapa. Pero simplemente acá. Tenemos el push fuerte por parte de Vindicta. Quien. Forza a Jason a ponerse en modo de asedio. Lo logra hacer en un momento oportuno. No sé si este ataque fue lo más pertinente para Vindicta. Tiene todavía los vikings. Lo cual le da una ventaja importante. Pero aquí está el conteo de vikings. También por parte de Jason. Y este es un intercambio bastante, bastante incómodo. Hay más tanques por el lado de Vindicta. Pero menos por el lado de Jason. Pero hay más vikingos del lado de Jason. Y menos del lado de Vindicta. Entonces todo es un poquito confuso y complicado. Vindicta rompió el modo de asedio. Lo cual se me hace lo más prudente en este caso. Porque el fuego amigo es terrible. En estas posiciones. Y aquí Vindicta otra vez. Haciendo el push for este lado. Destruye los tanques. Y Jason dice GG. No había manera en que él pudiera tomar la cuarta base. Y de hecho Vindicta ya en un conteo de cinco bases. Pues es, era demasiado en ese momento.